Ahora veremos el modo semiautomático con el cual la cámara selecciona la mejor combinación de velocidad y diafragma para llevar el exposímetro al centro. Es decir, una exposición correcta. Puedes jugar con la luz que entra a la cámara. Si mueves el exposímetro a la izquierda, vas a estar subexponiendo. Si lo deslizas a la derecha, vas a estar sobreexponiendo. Ahora que andas en semiautomático, no te pierdas nuestro siguiente tutorial donde veremos el ISO. Ahora, vive el click.